Música Continuamos en el debate electoral sobre el Consejo de Mugardos y entramos ya en el bloque sobre servicios sociales. Señor Bujones. Sí, bueno, a ver, yo ahora ya sí que de verdad que me voy a centrar en el, no voy a entrar a debatir más en cuestiones pasadas. Nosotros, la verdad es que yo venía con una intención clara de hablar de futuro y no hablar de pasado y yo creo que es lo que nos tenemos que centrar en las propuestas que tenemos para servicios sociales y desde luego nosotros lo que tenemos claro es que para nosotros es un eje fundamental, lo dijimos al principio y por lo tanto es algo en lo que nosotros vamos a incidir y no vamos a escatimar ningún tipo de recurso para este tema. Yo creo que el mantenimiento del servicio público, del servicio de ayuda de domicilio, es algo con lo que nosotros nos hemos comprometido desde el principio y así lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos apoyado la contratación de dos auxiliares más del servicio de ayuda de domicilio durante esta corporación para reforzar ese servicio y lo vamos a seguir haciendo siempre que las necesidades lo requieran. Yo creo que además la situación demográfica en la que estamos guardados en estos momentos con alrededor de 1.400 personas de su población por encima de los 65 años nos va a hacer probablemente tener que destinar más recursos a estos servicios porque tenemos una población ciertamente envejecida y por lo tanto creo que las necesidades en ese servicio van a aumentar durante estos años. Por supuesto nosotros vamos a mantener y vamos a impulsar todas las ayudas sociales que sean necesarias nosotros vamos a seguir manteniendo todas las ayudas de escolarización, todas las ayudas para juguetes de Navidad todo este tipo de ayudas, todas las ayudas que requieran o que requieran las personas que están en estos momentos pasando por momentos complicados y que intuimos que esos momentos de complicación van a seguir durante un tiempo más. Hay una cuestión que ha dado cierto debate anteriormente, en debates anteriores en esta misma mesa nosotros hemos apostado desde el principio por la creación del Centro Solidario Municipal nosotros creemos que sería importante que hoy aquí alguien se manifestara diciendo que va a hacer exactamente con ese centro porque yo creo que es algo que ha dado debate nosotros nos comprometemos no solo a mantenerlo sino en la medida de lo posible ampliar sus servicios porque creo que es algo muy necesario y nosotros creemos que es muy importante que ese servicio se mantenga y que ese Centro Solidario Municipal siga funcionando vuelvo a repetir, nosotros lo apoyamos apoyamos su funcionamiento y lo reforzaremos si es necesario Gracias, señor Díaz Servicios Sociales a nosotros nos gustaría darle el carácter amplio que se le intentó dar en este último año y medio aunque se le quiso darle un carácter de caricatura centrándole en el Centro Solidario Municipal para nosotros es fundamental que los servicios sociales garanticen derechos y derechos por ser ciudadanos en ese sentido sí que es cierto que tiene que haber una continuidad porque el Consejo de Mugardos garantiza el derecho al agua, el derecho a la luz el derecho al saneamiento el derecho a la vivienda todos esos derechos en el Consejo de Mugardos aún no siendo de su competencia están garantizados y antes habló de la subida de tasas y yo les voy a pedir un favor a las pocas o muchas personas que nos estén viendo a las que están exentas o bonificadas en el recibo del agua, del lixo y del alcantarillado que miren su recibo cuánto tienen que pagar de cuota municipal y cuánto pone cuota de saneamiento de la que no están exentas y que el Consejo le hace de recaudador a la Junta de Galicia que lo miren la parte del Consejo cero euros el canon de la Junta lo vamos a pagar y viene aquí el representante del Partido Popular y dice ah no, ustedes suben las tasas no, no nosotros no solo nos subimos las tasas sino que simimos de lo que la Junta obliga a pagar a vecinos y vecinas de Mugardos que están pasando por dificultades porque el canon de la Junta lo tienen que pagar igual que por cierto subió y considerablemente en segundo lugar nosotros creemos que hay que seguir apostando por la política que se hizo para mantener a todo el mundo dentro del sistema educativo público en Mugardos hay plazas en el sistema educativo público y por lo tanto creemos que es fundamental garantizar que ese incremento que hubo de usuarios y usuarias en el comedor escolar que pasaron de 10 a una media de 42 siga también es cierto que la mayoría del esfuerzo lo está haciendo el Concello un 50% de los usuarios está siendo asumido por el Concello el pago y eso porque se reformó una tasa en el último año y medio y ya como final tenemos que facilitar como así se está haciendo la inserción laboral la formación con los cursos de competencia clave de la ESA y queremos que la Junta dé una demanda positiva a nuestras o una respuesta positiva a nuestras demandas y ya acabo tenemos un obradoiro de empleo solicitado que no va a ser ninguna novedad estamos esperando la contestación tenemos cursos con compromiso de contratación estamos esperando la contestación doy por supuesto que va a ser positiva Muchas gracias señora Díaz señor Dedeus Bueno pues mire en primer lugar señora Díaz habla usted de servicios sociales porque los conoce bien lleva muchos años tanto en la oposición como en el gobierno gestionando los servicios sociales que usted tiene un chiringuito en servicios sociales no lo digo yo lo dice lo ha dicho una concejala del Venegá que se ha ido que llevaba el área y cuya misión encargada por el alcalde entonces era desmantelar su red clientelar lo ha dicho ella públicamente y Barcia nunca lo ha negado sino todo lo contrario hasta lo decía en sus mítines fíjese usted y ahora gobierna usted con usted gobierna usted con él y hasta comparte el café las cosas han cambiado suponemos que para el bien de Mugardos claro ese es su razonamiento que los servicios sociales están mal gestionados no lo digo yo lo dicen las innumerables inspecciones de la Junta a las que ha tenido que responder y a bajar a Santiago a dar explicaciones porque hay irregularidades señora Díaz eso lo ha saltado usted porque le interesa saltarse esas cuestiones no ha solucionado los problemas lo ha escondido debajo de la alfombra usted es de las que esconde los problemas para que lo solucionen los demás y se ha negado a investigarlas como hemos exigido con el silencio cómplice lógicamente del Partido Socialista que algún día tendrá que explicar por qué le dan a ustedes la razón lo que ha hecho ustedes con las ayudas sociales ha sido un escándalo lo sabe todo el mundo lo dicen los programas de los demás partidos incluidos sus socios que ahora dicen que hay que aumentarlas será que no fueron suficientes ha repartido desigualdad en el reparto de los recursos sociales podría poner muchos ejemplos ayudas a la escolarización negadas a familias de centros concertados públicos que usted por ideología ha dicho que no quería exenciones de tasas ayudas a las ampas negadas también por motivos ideológicos y hasta una escuela infantil que el propio Valedor de Pueblo le ha dicho que era discriminatoria sus tasas eso no lo digo yo lo ha dicho quien lo ha dicho propuestas del Partido Popular ante todo esto pues nuestros compromisos son claros primero eliminar las listas de dependientes también aquellas que todavía no han sido atendidas que esa es la lista que maneja la señora Díaz los que han sido atendidos y hay muchos que ni siquiera les han dado cita todavía y la mejora de las coberturas sociales recortadas por este gobierno cumpliremos las horas concedidas por la Junta a los dependientes todas las horas no las que quiera el político de turno abriremos el centro de mayores todo el año ampliaremos el sistema de ayudas para las personas sin recursos y estaremos cerca de aquellos que peor lo están pasando para que vean en el Consejo un refugio y no una amenaza como lo ven hoy en día este señor Díaz es con el gobierno que nos ha dicho el balance que tienen ustedes y el balance que todo el mundo sabe pero que yo si me atrevo a decirle y por otro lado me alegro mucho de que el candidato del BNG por fin se dé cuenta de que después de 12 años de gobierno tienen que reiniciar dinámicas de fomentar todas estas cuestiones parece que haya aterrizado en un paracaídas esta misma tarde llevan 12 años gobernando y todo esto que he dicho hoy tenía que haberse hecho hace muchos años ya Muchas gracias señor Varela A falar de servicios sociais Os televidentes notarán que voy a falar de ampliar mellorar e apostar porque creo que o Consello de Mugardos é dos consellos da nosa nación si non o que máis se implicou coas políticas sociais para paliar os efectos que esta grave crisis está a provocar na sociedade de Mugardesa e tamén é un tanto curioso que o representante do Partido Popular critique ahora as políticas sociais que se levan a cabo Mugardos e diga que vai estar do lado dos que están a pasalo mal cando o seu partido tanto na Comunidad Autónoma de Galicia como a nivel nacional fai totalmente todo o contrario é o que impulsa as políticas que nos levan a esta crisis por lo tanto as políticas de benestar de carácter social públicas e de caridades van a ser o pillar fundamental do noso programa e para ello vamos a aumentar as partidas destinadas a gasto social como dicen antes para paliar as graves consecuencias que esta crisis está a causar vamos a ampliar tamén os programas de intervención para a integración social da población en risco de exclusión con especial atención a población infantil e digo ampliar porque temos a adquisición de libros o transporte o comedor adquisición de suguetes no Nadal e as esencios e bonificación das tasas municipais no caso das personas con necesidades especiais vamos tamén a tratar de mellorar as políticas de conciliación da vida familiar e laboral como son o comedor escolar e o espacio de ludoteca que si ben funcionan moi ben creemos que todo na política é mellorable e vamos a desenvolver o plan de igualdad para homens e mullares con especial fincapea no ámbito educativo en as sociedades e ser contundentes na defensa a ultranza dos servicios e investimentos no ámbito tanto de educación como da sanidade nomeadamente daqueles que tenen que ver co ámbito municipal tampouco podemos olvidarnos das persoas con diversidade funcional para o cal apostaremos por acadar as máximas cotas de integración social para eles comprometéndonos a continuar adaptando todos os espacios públicos como poden ser os aparcadoiros de nova construcción e crear plazas de aparcadoiros para reservados a xente con diversidade funcional nos xa existentes e velar por esteto cumplimento de accesibilidade en todo término municipal Moitas gracias señor Varela seguimos avanzando neste debate electoral vamos a tratar agora outro bloque importante en este caso as políticas en el ámbito del turismo señor Bujones antes de hablar de turismo eu vou a dizer unha cosa porque vou a repetir nosotros se nos achaco se nos nombra respondemos e o vamos a fazer portanto o sorprendente é que quem provoca situaciones e quem é cómplice de situaciones por presentarse e por militar en un partido como o Partido Popular pretenda ser a solución a esas situaciones eu creo que iso non se lo cree nadie nadie e eu le pido aos mugardeses que non se lo crean porque este discurso é moi parecido ou igual ao que oímos hace tres anos en unhas elecciones generales e quem provoca situaciones non pode ser a solución jamás e agora já cando falamos de turismo eu creo que mugardos ten todo o potencial isto é algo que eu creo que compartimos todos os grupos municipales eu creo que agora saldrán propostas que seguramente todas serán válidas seguramente porque eu creo que todos en este sentido creo que compartimos que mugardos ten un potencial turístico importante e porque é verdade que o ten nosotros o que pretendemos é melhorar servicios en alguns aspectos do potencial turístico que ten mugardos nosotros pretendemos melhorar os servicios da playa de la Vesta Rúza nosotros trataremos de arreglar as escaleras que dan acceso á playa de la Vesta Rúza desde a calle Rosalía de Castro eu creo que é unha demanda que hemos feito nosotros en múltiples ocasiones durante esta corporación nunca se ha chegado a realizar e eu creo que teniéndose valor turístico que é a playa de la Vesta Rúza para o Concello de Mugardos esas escaleras necesitan unha intervención urgente porque non están en as condiciones necesarias para o seu uso e por menos nosotros así lo vemos e así lo entendemos é evidente que Mugardos tiene un déficit lo hablamos tamén moitas veces que é o déficit de plazas hoteleras para recibir ese impulso necesario para para el turismo esas plazas hoteleras que permitan que a gente que viene a visitar Mugardos que viene a comer que viene a cenar se quede a dormir en Mugardos e poda disfrutar de Mugardos e por tanto nosotros apoyaremos todas esas iniciativas que vengan a Mugardos a invertir para tratar de revertir esa situación de falta de plazas hoteleras que rápido é isto nosotros tamén intentaremos buscarle sabemos que lo hemos dicho moitas veces que é unha situación complicada o hotel del Castillo de La Palma pero nosotros creemos que non só teña que ser un impulso turístico para Mugardos sino que teña que ser un impulso económico por la generación de empleo que va a tener y pues trataremos de buscar la mejor solución para todos es evidente que pertenece a la iniciativa privada pero que desde la administración municipal tenemos que empujar no digo que nos esté haciendo pero tenemos que empujar para que ese proyecto algún día vea la realidad y Mugardos tenga ese hotel necesario y de referencia para captar turistas Yo voy a empezar por preguntar porque ya hace varios debates que estamos con el chiringuito y entonces ahora mismo estaba haciendo una lista de los trabajadores y trabajadoras que deben de estar en el chiringuito y yo voy a pedir que se me conteste si estas trabajadoras responden y trabajadores al chiringuito porque supongo que a lo mejor los ciudadanos no pero los representantes o las personas que están en este momento en el concello y que son concejales saben que los informes técnicos son necesarios para la toma de decisiones una vez que se ha marcado por parte de los políticos el campo de juego entonces mi pregunta va a ser clara y en esto voy a consumir bastante tiempo de mis tres minutos las doce trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio son del chiringuito de la señora Díaz las dos trabajadoras sociales que hay en el concello son del chiringuito de la señora Díaz la auxiliar administrativo de servicios sociales es del chiringuito de la señora Díaz la psicóloga municipal que desarrolla los programas de educación familiar e intervención es del chiringuito de la señora Díaz el orientador laboral es del chiringuito de la señora Díaz la técnica local de empleo es del chiringuito de la señora Díaz y voy a seguir porque también se habló de oposiciones los doce trabajadores del GES son del chiringuito de la señora Díaz el secretario que formó parte del tribunal es del chiringuito de la señora Díaz el secretario del concello la auxiliar administrativa de cultura que también formó y fue presidenta de ese tribunal es del chiringuito de la señora Díaz el auxiliar de secretaría es del chiringuito de la señora Díaz si eso es así yo creo que usted no debe de pedir una auditoría debe de tomarse muy en serio que va a hacer con el personal del concello si los va a despedir por ser del chiringuito de la señora Díaz porque la señora Díaz hasta hace año y medio llevaba más de 10 años sin gobernar ese concello si el gobierno no fue capaz de revertir la situación porque las trabajadores y trabajadoras que le he nombrado son del chiringuito de la señora Díaz dígame usted que va a hacer con más del 50% de la plantilla del concello los va a despedir si gobierna o va a trabajar y a respetar entonces el chiringuito de la señora Díaz que no va a implantar sus políticas y van a implantar las políticas que quieren más del 50% de la plantilla de trabajadores que representan estos trabajadores y trabajadoras que acabo de decir quiero que se me conteste eso en segundo lugar y ya para finalizar el castillo de la palma el castillo de la palma es una inversión privada el concello de Mugardos lo que ha hecho y las reuniones que se ha reunido esta teniente alcalde con él ha sido para en primer lugar el concello no tiene nada pendiente que tramitar desde el castillo de la palma y en segundo lugar para sacar el compromiso si se inicia el castillo de la palma de que tiene que haber cursos de formación para parados para que puedan ser insertados trabajando de camarero de planta en la lavandería y los servicios que ponga el castillo que no son solucionados y por último Mugardos tiene una licencia concedida y está en obras con plazas hoteleras que está en la obra ejecutándose Bueno, pues muchas gracias pues lógicamente el turismo Mugardos ha estado siempre en la agenda de todas las campañas electorales lo cierto es que le hemos dado todos una prioridad fundamental por ser tener una fachada marítima y una hostelería y un comercio muy importante en nuestro en nuestra economía y por lo tanto esa siempre ha sido una prioridad para todo el mundo pero lo cierto que lo ha sido sobre el papel porque en la práctica no lo ha sido y no lo ha sido porque pues porque no hemos tenido prioridades fundamentales en favorecer cuestiones clave para que el turismo se asiente también y venga como un referente aquí a nuestra villa en primer lugar tiene carencias tiene carencias graves prioridad es tener alojamientos donde la gente pueda pernotar donde pueda disfrutar del ocio de Mugardos y lógicamente donde gastar su dinero lógicamente si aquí no hay donde dormir pues la gente tiene que coger su coche tiene que desplazarse la gente pues no va a beber ni va a pasarlo bien de noche porque oiga no se puede conducir si lógicamente si uno ha tomado una copia después de cenar lo cierto es que no tenemos infraestructuras el turismo Mugardos siendo importante pues no ha tenido la importancia vital porque los hechos están ahí y no tengo yo que decirlos referente a las gestiones del proyecto de Castilla-La Palma en el hotel llevamos desde el año 2002 dando vueltas con un proyecto importante que si los terrenos que si no cumplía que si no sé qué estuvo un año el proyecto en el cajón hasta que se informó para decir nada más que el proyecto de Castilla-La Palma no cumplía la legislación vigente bueno pues hemos pasado 12 meses 12 en las que por cierto traído el 13 de septiembre del año 2013 en la que el informe no se entraba a valorar porque era un proyecto que estaba mal hecho es verdad pero no se entraba a valorar más porque se decía que no cumplía la ley para que vamos a mirar el proyecto si no cumple la ley pues lo cierto es que hemos tardado un año en decir eso lo cierto es que eso no ayuda demasiado a que cualquiera que emprenda o a un proyecto en nuestra villa pues no invita demasiado a tener una certeza sobre lo que va a pasar tampoco tiene una certeza no saber qué va a pasar con el plan de urbanismo que seguimos años y años lo cierto que eso crea un poquito de ganas de no hacer inversiones lo cierto es que para nosotros es importante que el Castillo-La Palma tenga la financiación la financiación que tiene que tener y lógicamente veremos si es verdad que existe todavía el proyecto para poder convertir el Castillo-La Palma en un hotel pues que sea un referente para atraer al turismo nuestra villa es verdad que también es muy importante un proyecto de esas características para la generación de empleo para los mugardeses no nos cabe duda de que el hotel será un referente importante para que los mugardeses puedan acceder a un empleo y lógicamente para la ayuda a los sectores productivos como es el mar como son todos nuestros sectores primarios también que lógicamente van a verse beneficiados nosotros queremos también que la promoción en ferias y congresos sea importante que Mugardos esté visible en el mapa de los operadores también debemos colaborar con otros consellos para realizar promoción de nuestros productos es importante estar en la agenda de los demás consellos promocionar la fiesta del pulpo como con garantías para que siga siendo una fiesta innovadora y crear una guía de ocio para que cada vecino pueda seguir los eventos y actos es verdad lógicamente que Mugardos tiene mucho potencial y no se ha aprovechado nada Muchas gracias señor Varela Nos entendemos que el turismo es actividad económica que más se debe promocionar en Mugardos porque vaya a ser un indicador da dinamización do noso povo entonces vamos como primera medida iniciar de inmediato as estios para que permitan recuperar a antigua fábrica de Salazón da Vesta Ruz para tratar de convertirla no Museo do Mar e dende ahí arrancar un sendero peonil que percorra toda o bosque de Ribeira polo baño hasta o Peirau de Marracoy donde vamos a pular por unha por unha recuperación paisaxística medioambiental integral coa idea de poder construir un camping municipal de Bungalos na zona denominada de Canteira tamén ponemos en marcha unhos itinerarios etnográficos e culturais que permitan percorrer a pé ou en bicicleta toda a nosa vila coa visita a aqueles elementos patrimoniais como poden ser as fontes os lavadoiros dos que somos prosuidores tamén é fundamental para nos trasladar a oficina de información turística a un enclave fixo eliminando a actual caseta e tamén debido a forte demanda que existe últimamente no noso concello de BTT pois estaremos a xunta a construcción de de bueno se o diré de un centro de BTT de Turgalicia porque creemos que debido a grande número de pobres ciclistas existentes en Mugardos esto é moi necesario tamén creemos que hai que potenciar a festa do polvo e vamos a proponer cambios na súa existión aproveitando a marca da misma en elevando actividades paralelas que incidan positivamente na dinamización da nosa vila e por último tamén faremos propostas no eido de envelecemento da nosa vila a través de concursos de balcóns propostas de asardinamiento emprego de macetas bueno creemos tamén que hai que recuperar algúnas das das zonas de de Ribeira como pode ser de de Santa Lucía ao Parque da Constitución tratar de mirar de alguna maneira o que ali se pode facer moito moito só nos queda tempo para preguntarles a nosos candidatos por que ese domingo 24 de mayo deben decantarse os votantes de Mugardos por sú candidatura en este caso vamos a darles a nosos invitados simplemente un minuto señor Bujones bueno nosotros pedimos la confianza de todos los mugardeses y de todas las mugardeses porque nosotros hemos conformado una candidatura joven una candidatura preparada una candidatura que está dispuesta a trabajar trabajar y trabajar por Mugardos una candidatura que tiene su raíz en las sociedades que tiene su raíz en los estamentos sociales de Mugardos una candidatura que está dispuesta a entregarse de principio a fin por el concello de Mugardos y una candidatura que sacará a Mugardos del letargo que lleva en el que está adormecido desde hace unos años por lo tanto nosotros pedimos el voto para el Partido Socialista siempre también recordando que estas elecciones municipales van a tener una traducción en política nacional y que muchas veces esa traducción en política nacional va a significar que depositar el voto en este caso y lo vamos a decir claramente en el Partido Popular va a servir de aval de políticas de las políticas que se están desarrollando en otras administraciones Bueno hay un tema que no se tocó y lo voy a resumir en un minuto nosotros vamos a solicitar el voto porque estamos comprometidos con los eventos deportivos que va a haber este fin de semana en primer lugar porque deseamos y comprometemos nuestro apoyo a que el Galicia ascienda a tercera en segundo lugar porque creemos fundamental que el Consello apoye de una forma económicamente decidida para que el Cue del Mar con su trainera pueda ascender porque seguro que va a estar en el ascenso y porque creemos que la candidatura está preparada para gobernar desde el día 14 de junio a eso nos comprometemos es una candidatura que tiene claridad que tiene conocimiento y que tiene la experiencia suficiente para gobernar incluida dentro de su renovación porque nosotros hemos hecho una apuesta importante hace año y medio y era recuperar un Consello que estaba adormecido aunque eso fuera costoso para nuestros organización por lo tanto hemos demostrado más que suficiente que somos capaces de sacrificar nuestros propios intereses por el bien de Mugardos y por eso solicitamos el voto de los ciudadanos y ciudadanas de Mugardos bueno pues yo creo que los Mugardos a estas alturas yo creo que tienen decidido exactamente lo que hay porque ya han visto lo que han tenido han visto lo que han tenido llevan 30 años teniendo absolutamente lo mismo pero con el juego de las sillas lo único que ha cambiado son los asientos no las políticas y por lo tanto el Partido Popular tiene claras sus prioridades el Partido Popular lleva un proyecto muy pensado muy meditado donde quien habla lógicamente de megaconstrucciones son los mismos que proponen pabellones enormes de 3 o 4 millones de euros lógicamente nosotros tenemos proyectos que no hemos improvisado son fruto de muchas meses de muchas horas de trabajo de un equipo muy cualificado y cada uno de los proyectos tiene lógicamente una viabilidad que hemos contrastado ante todo eso nosotros queremos darle certeza certeza que cada vecino de cada parroquia va a tener las mismas oportunidades va a tener las mismas oportunidades para ceder a un empleo en igualdad de condiciones donde no se sea sospechoso de que haya un gobierno que no tenga transparencia donde haya un plan de urbanismo que de verdad se haga de cara a los vecinos y con los vecinos y no de espalda a ellos donde el alcalde tenga un programa y un equipo que lleve y sobre todo porque todo eso lo podemos hacer nosotros no queremos más bipartitos tripartitos cuatripartitos el Partido Popular se ha comprometido y lo hemos hecho ante notario para que quede constancia de que ni el Partido Popular va a pactar con ningún partido político y por lo tanto saben ustedes a quien van a votar ni lógicamente vamos a respetar las listas más votadas ustedes tienen un proyecto elijan entre lo que hay ahora o el cambio señor Varela palabra representante do Partido Popular la organización de la ciudad de la ciudad de las sociedades deportivas del Consejo, ampliación de las escuelas deportivas municipales, posta en marcha del comedor escolar municipal, creación de la escuela infantil municipal, posta en marcha de las ayudas a escolarización en sus distintos apartados, colaboración con los centros educativos, adquisición del cine Zárate para formar parte del patrimonio municipal. Si esto no hace nada, por eso nos vamos a pedir el voto para poder seguir transformando Mugardos. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro candidatos por haber estado aquí esta noche con nosotros y haber debatido estas propuestas. Nosotros ya saben que continuamos esta semana debatiendo a lo largo de estos días y de la próxima semana sobre todos los consellos de la comarca o algunos consellos de la comarca de Ferrol. Y ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y en directo en la página web tvferrol.es. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.